Porque ella nos hizo emocionar, porque ella nos hizo cantar, porque ella nos hizo bailar Childa, 25 aniversario Tú, no podés faltarme cuando falte todo a mi alrededor Presenta, La Toda Santillán y Tonti Jiménez Martes, 7 de septiembre, 21 horas Teatro, René Favaloro, La Plata Childa eternamente, no morirá jamás Artistas invitados Daniel Cardoso, Antonio Río, Yuyo Gonzalo, Alcalá, Malacate, Raúl Ramírez y mucho más Pedilla tu entrada, 221-304-5053 Más un alimento no perecedero Es Live Show Producciones Más un alimento no perecedero, 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 no p